Estamos trabajando primero, tuvimos que hacer todo un estudio para ver si el profesor venía, porque por suerte está haciendo otro trabajito y cuando teníamos que hacer todos los contactos hasta lograrlo, bueno, ya tenemos su aprobación y entonces sacamos los folletitos para comenzar el 7 de abril. Este año con una innovación nueva, ya lo habíamos hecho el año pasado en San Carlos Centro el curso, este año se va a dictar en el sindicato de Estía, que muy gentilmente nos lo pusieron a nuestra disposición para un día por semana. Así que los interesados, todavía hay tiempo, pueden acercarse ahí. Y de igual manera los socios de Estía también tienen una bonificación por parte de ellos para poder realizarlo. En San Carlos Norte, como es normal, se va a dictar acá en la sede social. Mirta, ¿quién va a ser el profesor? Este chico de Santa Fe, Gustavo Leiva. Gustavo Leiva. Sí, ya viene de hace muchos años haciéndolo. Él ya vivió una experiencia muy linda el año pasado, viajando, entonces tiene mucho como para compartir. Él está muy contento, los tres meses que estuvo en Francia, él los pasó como si fuera en su casa, la gente muy cordial, muy amable. Le han dictado cursos para que él también pueda seguir aprendiendo. Muy favorable fue la posibilidad de haber podido ir. Uno también lo ha ayudado de alguna manera para poder realizarlo. Mirta, volvemos a las inscripciones, los horarios o con quién tienen que ponerse en contacto para las inscripciones. ¿Y quiénes, las edades? No, no hay edades. Desde los chicos que sepan leer y escribir hasta el mayor, porque en San Carlos Centro tenemos mucha gente mayor que les encanta ir a compartir una tarde. Porque ahora están las inscripciones y luego el profesor va a acomodar en distintos horarios. Eso hasta el 7, cada uno ya va a ir sabiendo cómo le va a tocar, con quién. Y ya sí el día martes 7, ahí van a saber ya todo lo que tienen que contar ellos. Y acá en San Carlos Norte está un número de teléfono, la señora María Angélica Rey, con el 456041 y el mío 456025, para que los chicos por la escuela nosotros tenemos que ver los horarios que ellos también tienen en su disponibilidad, porque hay muchas cosas para... Ellos también tienen sus tareas, el deporte, muchas cositas que a veces les interrumpe. Pero acomodándolo con el profesor se va a poder lograr. ¿Tiene algún costo la inscripción? No, no, no. Eso después hacen un pequeño aporte los chicos o las señoras o la gente, los hombres, porque también tenemos hombres en el curso de San Carlos Centro. Porque no bien nosotros debemos responderle a la asociación Savoie allá en Francia que ellos nos proveen el dinero para durante todo el año realizar el curso. Así es que pagábamos alquiler de edificio el año pasado. Este año ya tenemos un costito menos, pero bueno, para poder ir con el profesor. Recordamos entonces, el próximo 7 de abril dan inicio las clases. Sí, dan inicio y bueno, acercarse al sindicato de Estías, por la mañana o por la tarde, o acá cualquier número o a cualquier persona de la comisión, que todos nos conocemos. Gracias.